Yo en este momento no tengo plaza aquí para ofrecerle un trabajo y hoy sí no se puede quedar. No, tengo mi colchoneta, tengo mi colchoneta y Chucky, todo está ahí, estamos tranquilitos ahí. ¿Quién? Chucky, el perrito mío. Usted tiene un perro aquí. Sí, sí, yo te lo dije el primer día, que un Chucky, que yo le cuento el almuerzo, como botan comida aquí para... Oye, esa comida que usted... La que yo recojo para Chucky, yo cada vez que ustedes se van a asociar, se queda lleno. Yo tengo comida la semana pasada y no se echa a perder por el aire acondicionado. Qué rico. ¿Y qué hace el perro? Le gira por la noche y Chucky camina por allá, no le puedo dar mucha comida porque se duerme. No hay un security que no tenga una linterna, un radio y un perro. Sí, sí, sí. Y por supuesto... El pomito, el café, el mamá con un trago. No, otro más no, otro más no le puedo dar. Déjenme ver si aparece algún empleo, a lo mejor en Fernández Bicycle, que está aquí en la 560 del Güe y la 29 calle en Jaya. No, bicicleta, no, bicicleta, no, coño, si yo vamos a hacer periodo especial metido en mi bicicleta. No, pero bicicleta sí. Bicicleta sí. Bicicleta sí. Bicicleta sí. Bicicleta sí, que le voy a tener que dar un electrochoyo, bicicleta sí. Estas son más cómodas, ¿no? Estas son mejores que ninguna.